Vale, siguiente, ¿quién eres? ¿Quién es el siguiente? Vale, eh, Vegetta, el siguiente es Trunco Vale, Trunco No vea, eh, telita, eh, no vea Tengo casi toda la puta historia sin hacer, eh, me cago en la puta Vale, únicamente Vegetta salva célula, ¿qué hay que hacer con Trunco? Vegetta salva célula Vale, si gana Vegetta Encima de los 1600 de tiempo Pasará una misión secreta Si gana Vegetta en un tiempo de 1600 Conseguirá la historia normal Vale Tiene que ser Vale, espera, espera, por debajo, ¿no? Vale, entonces tengo que hacerlo muy rápido Tengo que hacerlo rápido, ¿no? Vale, tengo que hacerlo antes de 1600 No vea, voy a guardar, ¿vale? Tengo que hacerlo muy rápido Vale, no sé si voy a poder, pero bueno, vamos a ver Joder, joder, es que Voy a cargar, ¿vale? Vamos a cargar, vamos a cargar Porque me había pillado de una manera que no vea ¡Pero qué demonio! ¿Pero qué, tío? Lo he agarrado, tío Bueno, no pasa nada ¡Pero tío! Vale Ahora empezamos bien El tiempo no corre Y prácticamente le ha hecho un ataque Voy a guardar Vale Bueno, ahora vamos también bien Lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Tiempo récord Tiempo récord Tiempo récord De pro, ¿eh? Vale, ¿qué dice? Vale, maldito seas, Trunk Célula, te detendré Ah, vale, venció a Célula Y Trunk vence a Célula Amigo, Trunk derrotó a Célula Con un solo disparo Ahora está, aquí está Inventada Gracias a Trunk Célula había sido destruido Pero ahora hay otro desvío Espera Vale, que tengo que hacerlo Con menos tiempo Amigo Vale Esto es difícil, ¿vale? Esto es Tengo que vencerlo En un tiempo normal Entonces no tengo que correr Tanto, ¿no? Vamos a ver Entonces lo que yo había hecho Era la historia oculta Soy gilipollas ¿Pero esto qué es, tío? Si antes Ahora no se mueve Prácticamente Ahora no se mueve, tío Vale, voy a esperar Tengo que bajar De 1.600, ¿verdad? Ahora ¿Con esto bastará? A ver Le he ganado por encima De 1.600 Y ahora está por debajo Es decir, debería activarse Vale, Célula se está transformando No te dejaré acabar Vale, ahora sigue la historia normal Ahora sí, joder Vale Está perfecto Vale, ahora Ahora sí, joder Ahora se desbloquea La historia normal Vale, tenemos 2 Super Trunks Supera a su padre Tenemos 2 historias ¿Vale? Mata a Cell Con tu ataque definitivo Max dextrozo No sé por qué pone Max dextrozo Pero bueno Imagino que eso será Para la versión especial Vamos a hacer la versión normal ¿Vale? Vegetta atacó a Célula Espera, espera Hay otra alternativa Aquí otra que se pone Máquina del tiempo Pero creo que esa Lo he hecho Pero bueno Vegetta ataca a Célula En su forma perfecta Pero para la fuerza de este Era mayor que lo imaginaba Célula en forma perfecta Derrotó a Vegetta Y se dispuso a combatir Contra Trunks Vale Trunks, en realidad Eres más fuerte que tu padre ¿Verdad? Mi padre lo que convertiste En Super Saiyan Pero yo he llegado todavía más lejos Vale, esto ya lo hemos visto En la historia de Klyling Jeje Sí, muéstrame tu auténtico poder Trunks, es ahora o nunca Tienes que usar tu poder Super Saiyan Lo sé Has aprendido el ataque Max dextrozo Ah, amigo Cuando la salud de Trunks Super Esté en rojo Y el que supere tal Pulsa X A la altura del oponente Has aprendido la habilidad Super Saiyan 1.5 Cuando uses a Trunks Super Con un ki superior A 150 Pulsa botón L Ok Vale, pues sí Mira, tengo que utilizar Más destrozo Pero voy a destruirlo normal Voy a destruirlo normal Vaya Eh Me espera Esa Espera, está aquí 10 segundos Ahí estamos Ahora sí Dice que lo destruyan De manera normal, ¿no? No dice nada De más destrozo Joder La paliza que me está metiendo Porque no quiero todavía Desbloquear la historia alternativa Joder La paliza que me está metiendo Señores y señoras Me ha destruido He comido tierra Dios mío de mi vida Qué palizón Ya Por favor Me deja, por favor Me deja, por favor No comer más tierra Por favor Thank you Vale, lo bueno de célula Es que tiene el mismo ataque Que C18 Es decir Tiene un ataque de Vale, le quito una mierda Este combate me va a costar hacer Tarda mucho El Balcano Este de mierda Tío A la mierda Uno menos Vale Este es para la historia normal Vale Para la historia normal Tengo que derrotar a este Con la vida Max destrozo Simplemente ha dicho Que esté al nivel de célula No dice nada más Vale Ja, ja, ja Siempre tan ingenuo Tu verdadero poder Es así de débil ¿Cómo? ¿Celular lo está utilizando Toda su fuerza? Solo con potencia bruta No podrás vencerme Tras interrogar Interrogar a Trun Célula decidió declarar Los juegos de célula Goku fue vencido por célula Pero tras despertar Su auténtico poder Wander logró Derrotar a célula Vale Aquí están los dos Ah, mira, los dos Qué raro No dice nada De que lo tenga que utilizar Para el más destrozo Tío, espera dos segundos Voy a minimizar esto Qué raro Eh, Super Trun Mata a Cell Con tu ataque definitivo Más destrozo Pero no dice nada Así que por mí perfecto Ataque Garlic Y otro final Vamos a hacer entonces Otro final Qué raro Muy raro Tras la derrota de célula Trun regresa a su época Vale Mamá, he vuelto Bienvenido de vuelta Trun Oye, has crecido Trun le contó a Bulma Todo lo que había pasado Interrumpimos la programación habitual Para ofrecer las últimas noticias Acerca de los androides Bueno, me voy Ahora tengo que devolver la paz A nuestra época Vuestra maldad Acaban aquí Voy a terminar con esto Vale Hace enfrentar Número 18 Y después de enfrentar Célula Y listo Y ya hemos terminado Con Trun Lo raro es que me se haya Desbloqueado eso Sin haber hecho ataque definitivo Pero bueno Por mí perfecto Joder A ver cómo es de Super Vegetta Esta rara Pero si está igual Pero si está igual Lo que pasa es que quita Una barbarie Lo que pasa es que quita Una barbarie Pero Super 6 1,5 No cambia el aspecto Ni nada Ni se pone super Hiper petado Ni nada por el estilo No sé Vale A la mierda Vale ¿Cómo? ¿Has podido vencer A número 19? Eso ha sido Por mis difuntos amigos Ahora vengaré a Juan Te veré en el más allá Se acabó Todavía no No debo olvidarme Del más importante De todos Has vendido habilidad Especial Furioso Mientras usas A Trun Joven Si tu ponente Es un androide Pulsa botón L Oh Qué curioso Solamente tengo que utilizar eso Célula es un androide A lo mejor Pero bueno Androide Se categoriza como androide Pero no es un robot Eh Sé que estás ahí Célula Estás planado Vencerme Y quedarte con mi máquina Del tiempo Y hacer ver a número 17 Y número 18 ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? La reconstrucción De la capital del oeste Está bastante avanzada Vamos a cambiar de escenario No te deja ir al pasado Vale Vamos a ver qué tal A ver si reconoce A célula Como androide Estaría guay A ver qué tal No, no me deja ¿Vale? No, le doy a Lely Y no hace nada ¡Pum! ¡Dios! ¿Pero qué te ha pasado? Célula ¡Pum! Dios mío Ha sido ridículo Viene para mí volando Súper rápido Y hago ¡Pum! Y lo mato A la mierda Joder Me he picado la nariz Bueno Te erradicaré Para siempre Célula ¡No! Ya ha terminado todo Gracias Goku Con esto yo creo que Trump ha perdido tu habilidad Trump vive en un futuro difícil Igual que Bulma Y los demás Han luchado duro Por la paz Y ahora harán lo que sea Para protegerla Vale Hemos terminado esta Ya nos falta Ataque Garlic Y ya hemos terminado también con Trump Vamos rapidito la verdad Nada Llevamos una hora y diez Y hemos hecho un montón de mapas Juan derrotó a Célula Y pasaron varios días Trump empezó a pensar En volver a futuro Vale Espera Padre Parece que ha superado El límite de un mero Saiyan Déjame que te ponga a prueba De acuerdo Para Vegetta Que lleva atrás Significaba mucho Sin embargo ¿Eres en principio Vegetta? ¿Quién eres? Soy Paragas Tu padre Nos trajo a la desgracia A mí y a mi hijo Broly Hoy me vengaré Por la cara Papá Y después aparece Broly Por la puta cara Vale Juntos contra Broly Voy a guardar Juntos contra Broly Juntos contra Broly No, no lo hacen Vete a la mierda Que te meto una paliza Juntos contra Broly Vale Pues habrá un ataque Que combina estos dos O no Creo, ¿no? No, no lo hacen Vale Esto He hecho un ataque Vale Creo que tengo que estar Al mismo nivel Para el ataque Big Bang Este Sí ¡Hostia! ¡Hostia! Este ataque Ha estado guapo, ¿eh? El ataque Se pone súper Pero tiene ese modo Porque no lo han puesto, tío No solamente Por una puta animación Y muere Ha estado súper guapo Broly Es invencible Enseña lo que es La venganza Es duro de pelar Trunks Sí, padre Cañón Garlic Y lo destruyen Trunks Y Vegetta Combinaron su poder Su energía Combinaron Lo bastante poderosa Como para derrotar A Broly Y a Paragas Ahora las cosas irán bien Aunque regreses al futuro Procura sobrevivir De acuerdo Y hemos terminado Textura más Se ha pedido Ataque especial Ataque Garlic Ah, mira El nivel Con Trunks Super y Vegetta La energía 200 Y listo Trunks 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 del futuro Uno de mis personajes Es favorito La verdad Es uno de los que más me gusta Las espadas Su actitud En plan Que es chulo Pero también amable No como Vegetta Que solamente es chulo O Goku Que también Que es muy Demasiado tontillo Y tal No sé Trunks Cuando yo era pequeño Era uno de mis personajes Pero súper favorito Vaya Me voy a Me voy a harta reír Me voy a harta reír Mucho Con el Dr. Gary Y con Ginyu Me voy a reír Una pecha Vaya Vamos a ver Que talgo Trunks Me voy a Voy a echarme a reír Vale Está el entrenamiento con Buu Tenemos dos Vale Vamos a ver Que hay que hacer con Gotenks El enfrentamiento con Buu Gana Buu Con un tiempo encima De 1600 Y pasará a dos misiones secretas Si gana Buu Por inferior a 1600 Podrás seguir con tu historia Vale Esto es Vale Esta es la historia de verdad Vale Pues entonces creo que Tengo que vencer a Buu Por encima de 1600 Vale Voy a guardar Bueno voy a guardar Una vez que esté dentro Vale Por encima de 1600 Ojito Si tengo que correr Como la puta madre Vale Voy a guardar Ya he guardado A ver que tal No estoy en Super Saiyan Vale Esto es caca Vale Vale Mierda El tiempo pasa No sabía que el tiempo pasaba Vale Esto hace una Hame 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 Me gusta Vale 1600 Creo que vamos bien No, 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 no No, 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 no En cuanto empiece a pegarme Ya es tiempo perdido Tiempo que no recupero Tío No, no, no Nada, nada Nada ¿Pero qué hace? Mierda, tío No, tío Que va, que va Ya es imposible Tiene que salirme perfecto Tío Tiene que salirme perfecto Vale Le doy uno Es que Dos Es que tiene que hacer Es que tiene que ser Super perfecto, eh No, tío El tiempo pasa A la mierda De abajo no puedo hacerlo Porque abajo tarda mucho ¿Vale? De abajo tarda mucho Vale Vale Vamos No, tío Lo tenía, lo tenía No, tío Me cago en la puta Joder Es que no es tan fácil Uno Venga Dos Recargo Tres Vamos, vamos Cuatro Otro No, 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 no No, 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 no Toma Lo he hecho Cuatro milisegundos Creo que lo he hecho Creo que lo he hecho, eh Creo que debería haberlo hecho Creo que lo he hecho, eh Creo, eh Debería, jeje Ahora te vamos a hacer pedazos A ver qué ocurre Toma ya Toma ya Gotrunks contra Vegetta Vale Estos ya sabéis que son normales Como de costumbre El salvador de la tierra Amistad Satán Se presentó para enfrentarse a Boo Pero de algún modo Él y Boo Acabaron haciéndose amigos Y viviendo juntos Esto también no es forma Aparte de la historia original ¿Pero qué? ¿A qué viene ese escándalo, Boo? ¡Boo! Eh, qué, eh, qué Apártate Es que, espera Boo no es malo Le ordenaron hacer cosas Aquellas cosas No sabía lo que estaba haciendo Eh, eso es cierto Vaya Te lo ruego Estaba viviendo conmigo Así que te aseguro que Así que Así me aseguro que no hace maldades Bueno, en ese caso Supongo que está bien Para que nadie se enterase De lo que sucedía Goten y Trun Decidieron perdonar a Boo Se hicieron buenos amigos de Boo E iban de casa A Mr. Satan A jugar con él a menudo Pero Vegetta se enteró, ¿no? Hola, Mario de Veros Boo se ha estado esperando ¿Eh? Me preguntaba Dónde ibas todos los días Trun ¿Qué hace Boo aquí? Eh, pues ¿Cómo explicarlo? Ja, ja Señor Nos ha prometido Que no volvería a ser Cosas malas No me agarréis Lo destruiré No, papá Si de verdad quieres hacer eso Primero tendrás que vencernos ¿Querréis luchar conmigo? Malditos mocozos No pienso contenerme Vale, a ver qué tal Vale, estos son ya combates normales Así que tampoco me costará mucho Imagino Espero Malditos mocozos Malditos mocozos ¡Malditos moco! ¡Malditos moco! Hostia, tío Le he pillado dos veces Con el mismo ataque, tío No vea, ¿eh? Porque el tío baja Indefenso perdido A la mierda Estamos completando Toda la historia Bastante bien, ¿eh? A ver, seguro Eso lo hicimos los otros días Maldición, estúpidos críos Aunque sí que es verdad Que hay que repetir Algunas batallas Eso también es verdad Pero no sé Está bastante bien ¡Ya! Vale ¡Goten, tru, Mr. Satán! No, no dejaré Que le trate tan mal A mis amigos Hostia, se convierte En Buu pura maldad ¿Cómo? ¿Ahora hay dos Buus? ¿Pero qué demonios? Aparece Buu maligno Sigo sin saber ¿Por qué demonios? No han animado a Buu Al otro Buu No, no Tenemos que vencerlo O eso parece La energía del otro Buu Parece totalmente maligna Maldición Esto se está complicando Yo os dije que iba a acabar Con él Ya os dije que iba a acabar Con esto inmediatamente Os destruiré a todos De verdad No sé qué me pasa Si tengo el de esto bien Tío, como todos los días Pero no sé por qué Pero tengo la oreja Está súper incómoda No lo sé No sé cómo ponérmelo De verdad Qué caca ¿He sido yo? ¿He sido él? Me ha cogido él Me cago en la puta Va, te voy a coger yo Me cago en la puta Lo voy a coger yo Y una mierda A ver Pero bueno Somos tres Vale, no me coge Mientras caga la bola Y otra energía No me coge No veo lo que me quita Tío Que no me he dado cuenta De lo que me quitaba Tío Hostia, que la explosión Está genial, tío Yo creo que la explosión Solamente podía hacerla Yo creo que la explosión Solamente podía hacerla Estando herido O algo así Pero no La explosión quita una pechada Y se puede hacer Cuando tú quieras Qué chulo Vale Uno menos Vale Sí Hemos vencido a ese tipo raro ¿Qué ha pasado? Hemos vencido a la parte A la que se separó entonces Hemos destruido la maldad de Bu Eso es, papá Así que Bu ya no volverá a ser malo ¿Verdad? Señor Espera, Goten y Trunks Os enseñaré un conjuro Quiero que lo uséis para encerrarme Pero ¿Por qué? No sé lo que pasará Si sigo en libertad Lo de hoy podría repetirse ¿Lo habéis entendido, mocozos? Esto es la mejor solución para Bu Trunks Goten No llores Adiós, Mr. Satan Trunks Goten No os olvidaré Pero por la cara Goten y Trunks Superaron su tristeza Y se hicieron más fuertes Ha desbloqueado a un personaje Bu Bueno Ah, amigo Que desbloqueado la historia de Bu Enfrentamiento con Bu Maligno Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Enfrentamiento con Bu Maligno Si gana Bu Maligno Con un tiempo encima De 2600 Pasará a dos misiones nuevas Si ganas a Bu Maligno Vale Tengo que vencer Otra vez súper rápido Vale Súper rápido, ¿eh? Súper rápido ¿Está bien en Super Saiyan? No, creo que es normal Vale Entonces voy a guardar He guardado Otra vez Súper rápido, ¿eh? Esto tiene que ser flash Uno Vale Este parece un poquitín más duro, ¿eh? Le quito un súper poco, ¿eh? Vale Por ahora En mil Le he quitado casi todo el tanque, ¿eh? Vale Todavía tengo 50 segundos 30 Menos mal que él no ha hecho nada, tío Un perfect Pero porque él no ha hecho nada, ¿eh? Él llega a moverse un poquitín Llega a haber puesto un poquito, digamos, de Llega a haber puesto un poquito de resistencia Y yo no lo hago Es que Es que Ya lo habéis visto, tío No se ha movido absolutamente nada Maldita Vale Ya está Maldita sea Solo un poco más Y me habría quedado de muerte ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué demonio? ¡Tachán! Se acabó Es tu fin Buu Ya le vence No imagino, ¿no? Ya Y le vence Sin que se escape Ha sabido un ataque definitivo Ultra Super Saiyan 3 Cuando la salud de Goten Estén rojo Y su ki super De 150 Pulsa Ah, vale Como el ataque definitivo, vale El ataque definitivo de Goten Vale Por el siguiente Vamos al espacio Al espacio Gracias a Goten Buu ha desaparecido Y el mundo vuelve a estar a salvo Tras salvar el mundo Goten y Trunks Fueron a pedir su premio a Piccolo Por la cara Podemos de verdad Genial Siempre he querido hacer un viaje Por el espacio ¿Qué planeta deberíamos visitar? El planeta de Piccolo Nuestros padres ya han estado allí ¿Verdad? Y se va al planeta Namek Y así Piccolo y Wan Partieron para llevar a Goten Y a Trunks Al nuevo planeta Namek Sin embargo Nuevo planeta Namek Tenía el misterioso Planeta mecánico Bigger Star Enganchado Al ir a investigar Piccolo y Wan Fueron pillados Por sorpresa Y redor Y redor Joder Derrotados Son Supongo que no podemos contar Ni con Piccolo Ni con Wan Vamos Goten Sí Por la cara Se enfrentan a Cooler Ah mira No Que sí que se puede contar Con Piccolo Con Vegetta Solamente son tres Cooler Pues ya está No me puedo transformar Super Saiyan Estaría guapo Que me pudiera transformar Super Saiyan Sí Me puedo transformar Super Saiyan La bola esa no vea Joder tío Vale 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 Vamos 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 Vale Que el Super Saiyan Se agota Después de un tiempo Tío No lo sabía Vale Uno Uno Hecho Vale Quiero hacer Super Ataque Vale Vale Creo que puedo hacerlo En serio Que no lo ha dado Tío Me cago en la puta Me había quedado Super Cool Tío A la mierda Tío Hay algunas veces Que empiezan a pegarme Ahí Pero que no Que no paran Pero que no paran Tío Hay algunas veces Que empiezan a pegarme Tío Vale Esta estaba Bastante bien Es que algunas veces Que hacen ataque Como en sprint Tío Y no paran Tío Es que me hacen Uno y otro Y otro Y hasta la mierda Ay no Vale Todavía me queda Piccolo Ya recordad que Piccolo Tiene lo de regenerarse Así que ni tan mal Uno Dos Y tres Ahí tiene Mierda Ha chocado en el suyo Vale Ya tengo 200 ¿Esto qué es? Lo he gastado todo Ah vale Porque estoy en modo guerrero Este Z ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No No me puede matar No 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 Tío Joder Tío Que iba a hacer mi ataque definitivo Tío Qué ridículo Tío Joder Tío Me están tocando las pelotas A la mierda Tío Que iba a hacerte mi ataque definitivo Tío Como un puto progo Trum Es bail Falla el ataque definitivo Igual también Tío Me cago en la puta Ay Vale A la mierda ¿Pero qué? No es posible que hayamos perdido Contra esos tipos ¿Que habéis perdido? Vale El último V de victoria Vale Era de esperar que esos robots No estuvieran a la altura ¿Eh? Ya eran un poco Ya Era un poco patético Oja Tú eres su jefe No lo subestimes Ese es el hermano mayor de Freezer ¿Eh? ¿Quién es Freezer? No sé qué Bueno da igual Es alguien malo ¿No? Pues vamos Y vamos a darle una paliza ¿Vale? GG No os deis cuenta De que tengo unas en la manga Adelante Broly Broly Es Broly ¿Cómo? No estaba completo Pero tengo una unidad De control Gracias a la ciencia Del Bigger Star He podido perfeccionar La unidad de control Me da igual Contra que tenga que luchar Voy a desatar Mi poder definitivo Espero que este Me salga Contra Ah Mira aquí está En tercera Menos mal En tercera Si que vale Hostia Es rápido ¿Eh? Vale El único ataque Que vale Este está genial Desde arriba Sobre todo Porque persigan Al rival Vale Me ha cogido Que paliza Tío A la mierda Uno menos Vale Me enfrento a A la Vale Este Vale Creo que este Los fantasmas No se ven de arriba ¿Verdad? Ahí está Super Hyper Fantasma De nivel 84 Dios Dios Pero cuánto Dura 165 165 165 165 Pero es que Tío que saquea Un rato Ahí 165 Pero si saquea Un rato Ahí Enviando Fantasma Joder Vale Ja ja Supongo que soy El más fuerte No te distraigas Y le pega Un golpetazo Gracias a Gotru El nuevo planeta Enamés Se había salvado Luego en la nave Espacial Cuando volvían a casa Joder De verdad ¿Qué me pasa Aquí hoy Tío? ¿Es por las gafas? Uy Es que no lo sé No sé ¿Qué me pasa hoy? Al menos Nada más En esta oreja No sé Estoy muy sorprendido Goten y Tunzo Realmente fuerte Jeje Somos los más fuertes ¿Verdad Goten? Jeje Claro Deberíamos Surrarle a todos Los tipos malos Del universo Oye No es mala idea ¿Cómo? Serán chulos Pero Su viaje por el espacio Todavía no ha terminado Ya está ¿No? Hace prioridad Especial V de victoria Cuando el kit de Gotru Un super 3 Supere los 150 Pulsa el botón Vale Es como un modo superior Vale Todos los mapas superados Enhorabuena ¿Qué tal Migue? Divertido Entretenido Por ahora ¿Qué nos queda? ¿Terminando a ser algo así? Están en mi mamá Yo No